La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que a partir del sábado 18 de febrero los precios de la gasolina y el diésel comenzarán su variación diaria. La dependencia detalló que los precios máximos vigentes el 18 de febrero disminuirán dos centavos por litro, con lo que la gasolina magna quedará de 15.97 pesos por litro, la premium de 17.77 pesos y el diésel de 17.03 pesos. Los precios máximos para los días sábados también estarán vigentes el siguiente domingo y lunes, por lo que la siguiente actualización se hará para los precios del martes 21 de febrero. El precio máximo aplicable para cada una de las regiones del país será publicado la tarde previa en la página electrónica de la Comisión Reguladora de Energía. De esta manera, se cumple con lo establecido en el calendario que fue anunciado por la Secretaría de Hacienda el 27 de diciembre pasado, que estableció que los precios máximos de los combustibles se determinarán de manera diaria a partir del 18 de febrero. Notimex